¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy martes 10 de agosto, esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Iniciamos nuestro ya acostumbrado bloque Enlace Electoral. La candidata de Fuerza Social para la Alcaldía de Lima, Susana Villarán, criticó los nexos de su contendora Lourdes Flores, con el cuestionado empresario César Cataño, investigado por casos de narcotráfico y lavado de activos. Respecto a la candidata de Unidad Nacional para la Alcaldía de Lima, la también candidata Susana Villarán, por Fuerza Social, puso el dedo en la llaga. Bueno, no hay que olvidar que César Cataño fue candidato a congresista por el Partido Popular Cristiano en Tacna, ojo. Los vínculos del señor César Cataño no son solamente vínculos profesionales con la señora Lourdes Flores en su calidad de abogada. Hay también vínculos políticos con el partido al cual pertenece Lourdes Flores. ¿Esto es bueno para la democracia en el país? No. Porque uno de los problemas que tenemos más graves en el Perú es que siendo el primer país productor de cocaína, y el primer país vamos a hacer este año de productor de coca nuevamente, el que exista una candidata que ha sido dos veces candidata a la presidencia y ahora quiere ser alcaldesa de Lima, que exista una persona que no duda en tener como cliente a una persona vinculada actualmente a un proceso de investigación por narcotráfico es muy grave. Sin embargo, Villarán también precisó los límites de su crítica. Yo he salido no para atacar a Lourdes Flores, sino para decir, ojo, que aquí hay un problema. Las personas que tienen que gobernar la ciudad tienen que ser personas no solamente honestas, no solamente transparentes, sino tienen que tener carácter moral. Al mismo tiempo, la lideresa de Fuerza Social invocó a Lourdes Flores a que corrija el error. Yo le digo a Lourdes Flores, de manera respetuosa, como hago siempre, que devuelva ese dinero si es que se encuentra, que Cataño, desde hace 30 años, como se sabe, además no se llama Cataño, ha estado vinculado al delito del narcotráfico. Yo no puedo estar ganando un millón de soles por un cliente y ese millón de soles puede ser producto del lavado. En Ayacucho, candidatos del movimiento Jatuntarpuy presentan sus propuestas para las alcaldías de dicha región. El fin de semana, dicha agrupación inauguró locales partidarios. Aquí la nota. La campaña política en la región de Ayacucho se va anotando cada día más. Los candidatos de las diferentes tiendas políticas visitan los diferentes lugares de la región. En esta oportunidad, el movimiento regional Jatuntarpuy, el último fin de semana, inauguró varios locales partidarios. Mañana, pasado, iremos multiplicando. Tarpuy no cuenta con recursos que pueda votar. Tarpuy solamente está demostrando responsabilidad en esta campaña. Si este 3 de octubre el pueblo deposita su confianza en nuestro movimiento, continuaremos con los proyectos que tienen que continuarse en lo que es desarrollo educativo, desarrollo de salud, desarrollo agrícola, desarrollo de capacidades. En tanto, Celina Salcedo, candidata a la Municipalidad Provincial de Huamanga, dio cuenta de sus propuestas. Nosotros no compramos conciencia. Nosotros convencemos a hombres y mujeres a unarse a este movimiento grande que ha de cambiar la historia de Ayacucho, que ha de cambiar la historia de Huamanga, que ha de cambiar la historia de hombres y mujeres, que siempre han sido excluidos. En tanto, Jatuntarpuy también busca alcanzar la presidencia regional de Ayacucho. Ayacucho tiene que ser una región con potencialidades, porque tiene recursos humanos, tiene recursos naturales. Y creemos que con el gobierno de Jatuntarpuy, Ayacucho ya no será como se mira, sino Ayacucho será una región con desarrollo. Y lo vamos a buscar como Jatuntarpuy Ayacucho. Hasta aquí con las notas electorales. Pasamos a otras informaciones. En Chimbote, varios heridos dejó un enfrentamiento entre trabajadores de una empresa pesquera y la policía. Los pescadores reclamaban un aumento de sueldos y se resistieron a retirarse de la puerta de ingreso de la fábrica en que elaboraban. Decenas de heridos causó un enfrentamiento entre pescadores y la policía en la puerta de la empresa Haiduc. Los trabajadores se apostaron en la sede de la fábrica para pedir que se les pague de acuerdo a ley. En respuesta, la policía hizo uso de bombas lacrimógenas y balas de gomas para dispersar a los pescadores que permanecían en el frontis de dicha empresa, lo que generó varios heridos. Uno de ellos de gravedad, quien al parecer habría perdido un ojo, producto de una bala de goma. Los trabajadores exigen una remuneración justa, puesto que a la fecha les han venido pagando dos nuevos soles con 10 céntimos por tonelada, cuando otras empresas pagan cinco nuevos soles con 70 céntimos. Estamos reclamando nuestro derecho y la policía en lugar de defendernos nosotros nos defiende a los grandes millonarios, tirándonos bombas lacrimógenas, imagínate. ¿Qué reclamo a qué está referido con Haiduc? Estamos pidiendo nuestra nivelación de precios. Nos están pagando el precio real de 5.70, nos están pagando a dos soles, solo 80, un sol 90. Esa plata no está ganada de nuestros bolsillos si no nos pagan. La policía ha intervenido de esa manera, de forma criminal. Lo único que estamos pidiendo es que paguen igual que otras empresas. La situación en la fábrica Haiduc afecta a por lo menos 700 familias chimbotanas. Algunos dirigentes lamentaron que el dueño de la empresa haya postergado la mesa de diálogo para atender sus demandas hasta el 1 de septiembre. Las imágenes del señor cautivo de Ayabaca, nuestra señora de las Mercedes de Paita y el señor de Chocán de Quero Cotillo participarán del Congreso Eucarístico que se llevará a cabo del 12 al 15 de agosto en Piura. Dando los porvenores sobre la realización del Congreso Eucarístico Mariano que se llevará a cabo en Piura, el arzobispo metropolitano de Piura, Monseñor José Antonio Guren Anselmi, acompañado de los reverendos padres Luis Arrasco Lucero, Luciano Moya y Roland Castro, se reunió con la prensa. Según señaló el prelado, el objetivo del Congreso es conmemorar los 50 años del VI Congreso Eucarístico Nacional de 1960, retirar oración a la Eucaristía y reafirmar la fe del pueblo piurano. Monseñor Euguren invitó a prepararse con la oración para participar entusiasta y multitudinariamente en el Congreso Eucarístico y Mariano de Piura. Y esa comunión con Cristo que nos tiene que llevar a la comunión entre nosotros significa crecer en nuestra capacidad de acogida mutua, de amor fraterno, de justicia, de solidaridad con los pobres, encontrar las fuerzas nosotros como Iglesia Católica para un anuncio más vibrante y más generoso del Evangelio a nuestros hermanos. La feligresía piurana, así como los visitantes y peregrinos que llegarán a esta ciudad, a este Congreso, podrán tener la oportunidad de adorar y dar tributo a las tres grandes imágenes que llegarán en esa fecha, como es el señor de Chocán de Quericotillo, la Virgen de las Mercedes de Paita y el señor cautivo de Ayabaca. Van a haber muchas oportunidades para que sus devotos puedan encontrarse con cada una de estas imágenes. Monseñor Metropolitano José Antonio Euguren dio cuenta que se ha venido trabajando al centímetro para que este evento católico trascendental esté enmarcado con todas las garantías, la seguridad y la tranquilidad de los más de 80.000 fieles que acudirán diariamente al Estadio Miguel Grau en los cuatro días que dure el Congreso. Por lo que pidió a los medios de comunicación a que insten a la población que acude al estadio lo hagan con la compostura que amerita el evento. Como se sabe, han circulado más de 500 invitaciones a autoridades nacionales y locales, congresistas y candidatos políticos. Se espera que asista también el presidente de la República, Alan García Pérez.